Te doy la bienvenida a esta nueva lección del curso de habilidades sociales de Aepsis. Soy Fernando Pena, psicólogo y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, Aepsis. Espero que el resto de las lecciones pasadas te hayan gustado mucho, como así lo haga esta, en la que vamos a ver los 10 derechos asertivos. Si trabajas como profesional de la psicología, estoy convencidísimo de que esta lección te va a resultar de gran utilidad porque a lo largo de todos estos años en los que llevo trabajando con pacientes, han sido muchos que se han visto beneficiados de aplicar estas 10 cosas, estos 10 derechos que vamos a ver en esta lección. Te invito, por lo tanto, a tomar nota, a vincular estas 10 cosas con lo que te comenten los pacientes en consulta y a solicitarles un plan de mejora vinculado con estos 10 derechos asertivos. Si estás viendo esta lección porque eres una persona que tiene necesidad de mejorar sus habilidades sociales, te invito a crear, mientras vas viendo este vídeo, tu propio plan de mejora individual con pautas de cómo quieres llevar a la práctica estas 10 cosas que vamos a comentar ahora mismo. Comenzamos entonces con estos 10 derechos asertivos que vas a ver en las diapositivas justo aquí a mi lado. Y empezamos sin más demora por el primero de ellos. Es el derecho a tener tu propia opinión. Actuar en función de lo que pienses tú y no tanto en función de lo que otros esperan de ti. Tomar tus propias decisiones que no siempre tienen que gustar. Y rechazar propuestas si no te apetecen o no estás de acuerdo con ellas. Este primer derecho asertivo de tener tu propia opinión puede que se le presenten algunas dificultades. Muchas de las personas que han acudido a mi consulta me han dicho que las dificultades más importantes son que la gente no soporta que otros tengan opinión diferente y cuando sucede les hacen sentir culpables por tener su propia opinión y les atacan o les agreden. No necesariamente con violencia física, pero posiblemente sí con agresión psicológica, como el rechazo, como el hacer sentir culpables que hemos comentado ahora. Hay gente incluso que piensa que no dar la opinión cuando es diferente a la de otros es un signo de respeto hacia los otros. Cuando nada más lejos de la realidad, cuando no das tu opinión porque es diferente, te estás faltando el respeto a ti. Así que recuerda este primer derecho asertivo que te aparece aquí. El segundo de los derechos asertivos es tienes derecho a decir no y a poner límites. Es de las cosas que a veces más les cuestan a muchas personas, poner límites y saber decir que no. Tú decides lo que aceptas y lo que no en tus relaciones. Puedes poner límites de manera clara. No necesitas ser violento para poner límites. Puedes hacerlo con tranquilidad, con calma, sabiendo marcar esos límites y sabiendo decir no. Algunas dificultades para alcanzarlo es la famosa frase ¡Ay, me sabe mal! Yo estoy cansado de decirle a mis pacientes. No quiero que volváis a decir esa frase, nada de me sabe mal, porque les entorpece muchísimo la vida y el camino hacia la felicidad. Está lleno de piedras con la forma me sabe mal. Eliminad esas piedras, eliminad ese me sabe mal. Y reforzar ese derecho a decir no y a poner límites. El tercero de los derechos es el derecho a cometer errores y a equivocarte. Muchas veces no nos concedemos ese derecho asertivo, el derecho a equivocarnos. No es necesario ser perfectos. Di, es cierto, me equivoqué. Y no pasa nada, el mundo no se acaba porque cometas un error. La dificultad con la que te vas a encontrar para defender este tercer derecho es que nos enseñan la importancia de la victoria, de vencer y nos educan para arrepentirnos de nuestros errores. Pero equivocarse forma parte del camino. Di, es cierto, me equivoqué. Y no pasa nada. Recuerda, no pasa nada. No vales menos por cometer errores. El cuarto de los derechos es el derecho a elegir si quieres o no hacerte responsable de los problemas de otra persona. Puedes asumir que no eres responsable de solucionar los problemas o la vida de otra persona y no tienes por qué sentirte mal por ello, por defender este derecho. Puedes priorizar tus propios intereses a los intereses de otra persona sin sentirte culpable por ello. La dificultad con la que te puedes encontrar es que nos han educado para asociar la palabra egoísta a está mal. Y fíjate que hay algún libro de Jorge Bucay, si no recuerdo mal, que habla del camino de la autoestima al egoísmo para acercarnos a la idea de que quizás esos conceptos estén más próximos de lo que parece. Y es que en muchas ocasiones ser un poco egoísta no está mal. Significa defender tus derechos, defender tus derechos asertivos. El derecho número 5 es el derecho a no dar explicaciones ni justificarte si no te apetece hacerlo. Si no quieres, no tienes necesidad de dar explicaciones, poner excusas o convencer a una persona del motivo por el que tomas una decisión o actúas de una determinada manera. Eres libre de decir simplemente no quiero. Imagínate que te insisten para ir a una cena o una celebración en la que realmente no quieres ir. Y parece que te insisten tanto que están buscando que tienes que dar sí o sí una explicación. Pues recuérdate este derecho asertivo número 5. Si tú quieres, puedes dar explicaciones, pero tienes derecho a no darlas ni justificarte si no te apetece hacerlo. Puede que te insistan para tratar de convencerte. Una de las técnicas que sabemos desde pequeños es que para persuadir o convencer a otra persona, una técnica es insistir, insistir, insistir. Por eso, si quieres aplicar este derecho número 5, actúa como si fueses un antiguo disco rayado de vinilo, en donde el cantante o la cantante dicen exactamente lo mismo cada vez que la aguja cae sobre la misma pista de ese disco de vinilo. El derecho número 6 es el derecho a cambiar de opinión. Puedes expresar una opinión contraria a la opinión que has dado previamente sin sentirte mal por ello. Puedes comportarte de forma diferente a lo que previamente has dicho que querías hacer sin necesidad de sentirte mal por ello. Simplemente has cambiado de opinión. Cambiar de opinión es humano y en muchas ocasiones es sensato. Por lo tanto, ni te sientas culpable ni te sientas mal por cambiar de opinión. Si realmente estás cambiando de opinión, di, pues he cambiado de opinión. Naturalízalo. ¿Alguna dificultad que te puedes encontrar para alcanzarlo? Es que te vas a encontrar con gente que te va a decir, oh, oh, ¿cómo es posible? Si antes decías esto y ahora dices lo contrario. O si decías que te ibas a comportar así y ahora te estás comportando de manera diferente. Pues responde a esas personas. Pues sí, he cambiado de opinión. Recuérdate este derecho asertivo número 6. Tienes derecho a cambiar de opinión. El derecho número 7, toma nota de él, es el derecho a preguntar lo que no sé o a pedir ayuda sin sentirme mal por ello. No me callo cuando tengo dificultades o dudas. Si no entiendo algo, lo digo, digo, no lo entiendo. No me tengo por qué avergonzar de decir no lo entiendo. No me avergüenza no saber algo. No me avergüenza pedir ayuda. Recuerda estas frases. Alguna dificultad que te puede surgir es el miedo a parecer ignorante como si ignorar algo fuera algo terrible. No, no, no es algo malo. Pues no pasa nada, lo ignoro y ya está. Miedo a que parezcas débil o inferior por no tener alguna información, por no saber algo o por tener la necesidad de pedir ayuda para resolver una situación. En absoluto, tienes derecho a preguntar lo que no sabes y a pedir ayuda para resolver alguna situación. Y si no lo haces, ten en cuenta si hay acaso un problema de ego en el fondo. El derecho número 8 es el derecho a no tener la necesidad de gustar, de agradar, a no tener la aprobación de los demás. Es uno de los derechos más vinculados con la autoestima de las personas. Me comporto de forma diferente a como otras personas creen que debería comportarme y está bien. Esto es una frase que diría alguien que aplica este octavo derecho. El derecho a no necesitar gustar y a no necesitar la aprobación de los demás. Claro, te pueden surgir dificultades como por ejemplo el miedo a quedarte solo o sola. Pero yo te pregunto, ¿las personas que más simpatía y que más influencia generan de tu entorno son aquellas que no tienen sus propios criterios, su propio punto de vista, que le dicen que sí siempre a lo que los otros piensan? ¿O son personas que realmente son capaces de soportar bien y de gestionar bien la desaprobación de los demás? Probablemente esto último tenga un poco más de sentido y esto es la aplicación de este derecho número 8, el derecho a no necesitar gustar y a no tener la aprobación de los demás, incluso aunque los demás te insistan porque lo van a hacer. El derecho número 9 es el derecho a pedir lo que necesitas. Los demás no tienen por qué adivinar lo que necesitas y no es necesario ser perfectos. Puedes expresar debilidades, necesidades e inseguridades. Tienes derecho a pedir lo que necesitas. La dificultad que te puede surgir para llevar a cabo este derecho es, bueno, tenemos una vez más aquí al ego a parecer débil, a parecer inferior por estar pidiendo lo que necesitas. Quítate el ego. El ego no nos hace en ocasiones más que dificultar ese camino hacia el bienestar y la felicidad. Reconoce entonces cuando el ego se hace presente y trata de gestionarlo de la mejor manera para aplicar este derecho a pedir lo que necesitas. Hay ocasiones en donde la dificultad es tener miedo a que otras personas se lo tomen mal por pedir lo que necesitas y a no querer molestar. Y el décimo y último de estos derechos asertivos es el derecho a expresar que estás en desacuerdo. Insisto, no hace falta utilizar palabras rudas ni violentas o agresivas. Puedes expresar tu desacuerdo en un tono calmado y normal. Si no estás de acuerdo con lo que una persona hace o ha hecho, puedes expresar tu opinión al respecto de manera calmada. Y por supuesto que sí van a aparecer dificultades. La primera de ellas es saber mantener la calma cuando estás expresando que estás en desacuerdo. Otra dificultad pues es ordenar tus ideas y expresarlas, pues efectivamente va a resultar difícil. Lo fácil sería pasar y no decir que estás en desacuerdo, pero eso iría en contra de este décimo derecho. Y la tercera de las dificultades es manejar a gente que tenga una baja inteligencia emocional, que no controle sus emociones y que cuando les estás diciendo que estás en desacuerdo, pues no sepan mantener la calma. Y esto es algo que efectivamente puede resultar difícil. Pero recuérdate siempre que eres diferente, tienes derecho a ser diferente, a opinar diferente, a mantenerte en desacuerdos. Y efectivamente es así. Y esta, con la que cierro, es una de las frases que me ha acompañado durante los últimos años, que dice, solo los peces muertos siguen la corriente. Hay veces en donde mostrar desacuerdo con respecto a lo que te dicen o lo que te proponen significa tener tus propias ideas, tener tu propia iniciativa, labrarte tu propio camino. Y hasta aquí los 10 derechos asertivos. Espero que te hayan gustado y sobre todo que te sirvan para aplicarlos en el ámbito de la psicología o también incluso a nivel personal. Ahora sí, te invito a seguir avanzando por el resto de las lecciones de este curso de Aepsis sobre habilidades sociales. Nos vemos en alguna otra lección. Hasta luego.